Hola, este es el video presentación del proyecto Fin de Especialidad en Community Managers de Fundersen. A la hora de plantearme sobre qué negocio o actividades arme, pues he intentado alejarme de las grandes corporaciones, de grandes planteamientos, de grandes firmas que disfruten de grandes presupuestos sobre el cual hacerlo. El social media, aplicado a la estrategia de marketing de una empresa, reduce mucho la distancia entre la grande y la pequeña. En este fenómeno de popularización creo que es donde reside el verdadero valor, tanto de internet como de las redes sociales. A la hora de enfocar el ejercicio, he hecho prevalecer la materiabilidad, es decir, plantear cosas que sean materialmente realizables y realistas, a la par que su sostenibilidad, pudiendo mantener dentro de un pequeño, humilde presupuesto de un negocio barrio, los recursos y los fondos para la estrategia multimedia. Espero que con este ejercicio pueda acreditar mi capacitación en esta fascinante materia como son las redes sociales. Espero que os guste. El Videoclub X en los últimos años había notado una caída de sus ventas. El impacto de los numerosos canales de televisión y de internet marcaban cada vez una mayor brecha de uso y cercanía con su público. Debíamos subir las ventas. Mejorar la relación con nuestro público. Lograr un mejor servicio del Videoclub al cliente. Y teníamos que incentivarlo para que nos utilizara como fuente de información y de oportunidades. Y lo lograremos a través de las redes sociales. Nuestra web tiene que servir para la consulta y reserva de películas. El usuario podrá informarse de cada película, leer opiniones e incluso comentarla. En Facebook nos haremos ecos de los últimos contenidos de nuestro blog y servirá como sitio de diálogo con el cliente y entre los clientes. El blog del Videoclub debe contener información interesante sobre novedades, curiosidades, próximos lanzamientos. El usuario debe poder leer las hipnosis, actores, valoraciones e incluso ver el trailer. Fosquare debe suponer un foco de oportunidad para el cliente, como las promociones, los descuentos, los regalos, las preferencias para estar en los lanzamientos o mediante incentivos a aquellos más adictos, a los mayor y a los specials que serían debidamente publicitados. Nuestro canal de YouTube debe suponer un elemento de reforzado al blog, conteniendo video reviews, lanzamientos y mediante la realización de simpáticos videos que con su chispa llamen la atención de los clientes. ¡Que yo me bajo las pelis de internet y son gratis! ¡Pues toma para que no vengas al ratón de nuevo! ¡Pero es que es tan fácil, compréndelo! ¿Vistas en mala calidad? ¿Quién madres del cine? ¡No está en el video aquí! ¡Pues mira que me has convencido! ¡Me voy para allá! ¡Pero te ansioso! ¿Dónde vas? No hacía falta tirarse. No tenías aquí al lado. Pongámoselos fácil al cliente. El cliente elegirá su película vía la web y llamará a la pizzería asociada, hará su encargo y el repartidor pasará por el videoclub para poder llevarle la película. La evolución del proceso y la posición del repartidor podrán ser seguidos por la plataforma Latitude. Una vez con perfil en Twitter y mediante la web Twitter Search, buscaremos a los twitters de la zona mediante su posición GPS. Nos haremos sus seguidores, esperando correspondencia. De esta forma mantendremos el contacto, buscando despertar su interés, primero en nosotros y luego en nuestro servicio. Tío, no me gusta el videoclub cuando hay mucha gente. Para los que prefieren acercarse al videoclub cuando menos gente hay, la plataforma US Streaming permitirá ver a cualquier hora del día el local, ya que metiremos por ella en los horarios de apertura. De esta forma el cliente puede decidir si es en ese momento o cuando más le apetece la visita. Lógicamente, vigilaremos nuestra reputación online. Mediante las oportunas alertas en Google Alerts, estaremos pendientes de menciones, opiniones y críticas, pudiendo reaccionar en caso necesario. La estrategia persigue un aumento de 30 clientes activos cada 6 meses. En 2 años, duplicar las ventas, recuperar la inversión inicial casi al año y que una cuarta parte de los clientes usen habitualmente las redes sociales con su relación con el videoclub. Mientras que el plan de ingresos prevé esperar al segundo trimestre para comenzar a anotarse, llegando a un horizonte de 2 años. Es a partir de esos 12 meses cuando los ingresos reportados por social media son mayores que el propio gasto de mantenimiento de la estrategia social, ingresando más de lo que se gasta. Para controlar si se alcanzan los objetivos marcados, se observarán una serie de marcadores. Música 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 Y para mantener la estrategia participan los dos empleados del negocio, la dependienta y el gerente, al margen del apoyo puntual del social conector. Música 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 La planificación se ha definido para que en algo más de 8 semanas Toda la estrategia esté montada y se comience el workflow planteado para el equipo de Community Manager Gracias por ver el video Gracias por ver el video